En el parque principal del municipio de Envigado se dio la partida de la carrera Trepadores a la Catedral en su edición 22. El recorrido fue un ascenso de 9.8 kilómetros hasta el monasterio de la Catedral, una meta con altitud de 2.380 metros. En la categoría Élite Barones, Nicolás Herrera se volvió a quedar con el primer lugar tras superar a Franklin Telles en el último tramo. Juan David Cardona, de la Ceja Antioquia, completó el podio. No, muy duro, muy duro. La verdad que este Franklin viene muy fuerte. Al final, para mí, para mi sorpresa, pues me alcanzó en el kilómetro 7. Y bueno, afortunadamente venía con fuerza. Estuve ahí con él, mantuve, 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 mantuve. Y al final pude atacarlo, pude pegarle un cambio de ritmo muy fuerte y pues gracias a eso fue que le gané. Pero ahí llegamos casi que los dos. El fondista de la Liga de Cundinamarca fue el gran protagonista quedándose con el primer lugar por séptimo año consecutivo con un tiempo de 41.22, su segunda mejor marca tras haber conseguido el récord histórico de la carrera 41 minutos cerrados en 2018. En Élite Damas, la ganadora fue Angie Noqua con un tiempo de 51.13. La boyacense mejoró su tiempo y su ubicación, pues había conseguido el segundo lugar en las dos ediciones en las que había participado. Completaron el podio Grey Kelly Delgado, que corre por el municipio de Guarne, y la antioqueña María Fernanda Montoya, inscrita por la Liga del Valle. Gracias a Dios me sentí muy bien desde el principio. Desde el principio salí pues a buscar mi ritmo. Como todas las carreras, todas las veces que sube uno por acá se sufre, o sea, suba suave, suba lento, igual se sufre. Pero pude correr a un ritmo más rápido que las anteriores veces y pues aguantar, aguantar. Pero realmente hoy las sensaciones fueron muy buenas y se me dio el triunfo. Esta tradicional competencia contó este año con la participación de 110 atletas de diferentes zonas del país en seis categorías. Élite, veteranos y recreativo en masculino y femenino.